No calcule bien No cae No igual ¿Para qué lado? Está al revés ¿Qué? Está al revés ¿Cómo que está al revés? ¿SJ? No Porque hago, o sea, así Está al revés Me dio dislexia No sabía que tenía dislexia Yo pensaba que estaba del derecho No sé escribir a mano nunca más Puedes escribirlo para ti Uy, qué difícil ¿Puedes escribir? Sí, sí, sí ¡Suscríbete! ¿Dónde? ¿Ves bien aquí? ¿Verdad? 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 No, es por el nombre El nombre es Shauna ¿Verdad? 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 Es un muñeco de nieve ¿Querías ponerlo tú? ¿Verdad? 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 No creo que se llame así. No creo que se llame así. No veo cómo quedó eso. Quedan un montonazo y no van a caber. ¿Cuántos hay que voy a presentar aquí? ¿Cuántos hay que ir? ¿Cuántos hay que ir? Ah, ya están. Ya están todos. ¿Cuántos hay que ir? 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 ¿Cuántos hay que ir?